Se fue Se fue como al llegar la primavera, las nubes también se van, tal vez no vuelva más, quizás ya me olvidó. Ella se fue como al llegar un nuevo día, las sombras huyendo van, pero yo sé que algún día volverá con una lágrima en su rostro, una huella de mi amor le quemará. Y al regresar hacia sus pasos correré, porque a mi corazón jamás yo le conté, yo le conté. Ah La sombras huyendo van, pero yo sé que algún día volverá con una lágrima en su rostro, una huella de mi amor le quemará. Y al regresar hacia sus pasos correré, porque a mi corazón jamás yo le conté, yo le conté. La, 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 la. Te llamo para despedirme Pues hoy me alejo de tu vida Lo nuestro no tuvo sentido Te quise y fue tiempo perdido Por qué, por qué, no sé por qué Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé Te llamo para despedirme Me voy, no sé dónde ni cuándo Ahora puedo serte sincero Te quise, pero ya no te quiero Por qué, por qué, no sé por qué Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé Estoy yo aquí, llorando por ti, si ya te olvidé Perdóname la letra Yo estoy desesperado Al querer escribirte la última carta No tuve cuidado Tal vez no la habrás nunca, tal vez allí tu olvido Igual ya será tarde, porque yo para siempre habré partido Ahora no podrás con un dedo en los labios hacerme callar Y la hoguera que ayer en tu pecho apagaste muy pronto ortero Perdóname la lesa, mi pulso me traiciona Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandona Ahora no podrás con un dedo en los labios hacerme callar Y la hoguera que ayer en tu pecho apagaste muy pronto ortero Perdóname la lesa, mi pulso me traiciona Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandonó Una flor sin rocío morirá Y nunca más tendrá la primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor desde que me dejaste solo Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Que saldrá de mi corazón Me quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Fuiste el primer amor y lo volverá Una flor sin rocío morirá Y nunca más tendrá Y nunca más tendrá la primavera Y nunca más tendrá la primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor 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 Fuiste el primer amor Fuiste el primer amor y lo volverá Adiós, adiós, adiós Bien de mi vida Ya no me cuentes más lo que sufriste A ti te compré al dar la despedida También yo la admití cuando te fuiste Adiós, adiós, adiós Ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma La llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamia Adiós, adiós, adiós No quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, adiós, adiós No quiero verte Tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós Y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, adiós, adiós Y buena suerte Adiós, adiós